...convertido para mí en una necesidad. Digo, escribo, publico, luego existo. Y eme aquí platicando con ustedes, que afortunada. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Gracias a escritores de Sonora AC, a Ignacio Mondaca, presidente de este grupo de portadores de la palabra. Gracias a todos los compañeros de la misma agrupación. Gracias a los organizadores de esta gratificante Feria del Libro. A todos aquellos que la han hecho posible. Gracias a Roque del Celaya Ortega, ex alumno en la Universidad de Sonora y ahora nuestro anfitrión. Gracias a ustedes por su disposición a escuchar. Les decía que esto de escribir, en mi caso, viene desde la infancia. Desde la primaria, pues, para darle un marco. ¡Mamí! Desde la gramática española para enfocar las vivencias. Guardadas en el disco duro para que en la adultez pulsar la tecla y venga la reconstrucción de las escenas y los hechos en general. Como sabemos, el mundo de la escritura es inmenso, inagotable. Entonces hay que darle un tono, un ritmo, una temática, un escenario, una proyección, un tiempo y un espacio. El espacio y el tiempo es el que naturalmente nos toca vivir cuando el enfoque es la realidad, el aquí y el ahora. Cuando es el ayer, es un ayer cercano que persiste en la memoria. En mi caso, no es la historia, no es la ficción que da paso al arte lo que me motiva. En mi trabajo es el periodismo, son los hechos y los personajes reales, tomando en cuenta el cuidado al manejar el lenguaje. Rebasando, desde luego, el periodismo informativo, esquemático y frío para dar cabida a los géneros de opinión, análisis y reflexión. A veces aderezados de dramatismo, tocando linderos de dramaturgia sin perder el realismo. Mi trabajo al escribir tiene como objetivo dar paso al diálogo, al intercambio de ideas, a la discusión fungífera. Aquella forma de escribir que da cabida a la evidencia de nuestro paso por esta vida y el papel que nos toca asumir. No hay intentos de trascendencia y aunque los tuviera, a lo mejor no tengo el talento suficiente para hacerlo. El objetivo se logra al integrar comunicación directa con los congéneres en el aquí y el ahora. Y si se puede, mover tapetes, buscar reacciones. Ese es un resultado a corto plazo que se constata, que se vivencia, que se echa una a la bolsa. Las experiencias en el intercambio humano son fundamentales. Lo que viene después de que se abandona este mundo es un boleto desconocido. He oído decir a quienes apuestan a la ficción, que solo a través de ella, en la invención de historias y personajes, se puede lograr el arte y la verdadera literatura. Muy bien, yo no lo discuto. Solo aclaro que mis personajes, en todos mis libros y hasta hoy, son tomados de la vida real. Luego entonces, no aporto al arte literario. Me ubico y me acomodo en lo que se conoce como periodismo y literatura. Una combinación que poco a poco se ha ido reconociendo como una forma más de aportar a la literatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!